Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué nos siguen en la página de la alcaldía? Nos encontramos en el redondel de la estación, donde se sigue realizando la vacunación de primera, segunda y tercera dosis. Informamos a la ciudadanía en general que no se ha vacunado, que asista aquí al redondel de la estación, donde se está llevando a cabo la vacunación. También por medio del Ministerio de Salud Pública se anda vacunando también en las casas. Vamos a hacer un recorrido en este momento también. Acaba de llegar el alcalde del cantón San Lorenzo al redondel de la estación a realizarse la vacunación. Vamos a preguntarle si es primera, segunda o tercera dosis. Avanzamos. Vemos como en este momento ya las personas se han realizado varias vacunas. y vamos a conversar con alguna representante, con el alcalde del cantón San Lorenzo. También vamos a conversar en este momento. Vamos a conversar con el alcalde del cantón, alcalde Glen Arroyo. En este momento estamos aquí en el punto de vacunación de la estación del redondel. Vamos, vamos a hacer la primera, segunda o tercera dosis. Bueno, primeramente saludar a toda la colectividad. Me estoy acercando a este punto de vacunación para realizarme la tercera dosis. Y total, pues hago una invitación a toda la colectividad que nos sigamos vacunando. La tercera dosis de refuerzo es importante para mantener la salud de todos los ciudadanos. Y también utilizar los sistemas de bioseguridad, que es importante hoy que el virus está acechando en la mayoría de nuestra población. Informar también a las ciudadanías que no se han vacunado, que asistan a los puntos de vacunación. También andan de casa en casa del Ministerio de Salud Pública de gestión. También que usted está coordinando con el ministerio. Bueno, es importante que toda la ciudadanía asista a todos los puntos que están a nivel del Ministerio de Salud Pública ubicado en la ciudad y en las parroquias que se están haciendo las respectivas vacunaciones, para que podamos estar firmes en nuestra salud. Y así, pues, también brindarle esa seguridad a nuestros familiares. Por medio de un decreto presidencial, se ha dicho que el papel de vacunación es muy importante hasta para cualquier gestión que van, o cualquier papel o entrada en alguna institución. Sí, hay la última resolución del COE, que es obligatorio la presentación del carnet de vacunación y deben exigirlo todas las instituciones públicas y privadas. Entonces, es importante que la ciudadanía tenga los carnets respectivos de vacunación para que lo puedan presentar, inclusive para hacer uso de algunos servicios en instituciones tanto públicas como privadas. Nosotros, como COE cantonal, hemos hecho hincapié y también hemos ratificado la decisión del COE nacional en el sentido de que se pidan los respectivos carnets de vacunación en todas las instituciones. Hemos tenido bastante acogida de lo que es la vacunación primera, segunda y tercera dosis. Gracias a la vacunación que ha habido, hemos visto que, gracias a que existe una nueva variante de la vacuna, las manifestaciones clínicas, la sintomatología que se ha presentado dentro de lo que es COVID, ya no es tan fuerte como al inicio cuando no existía la vacuna. Nos damos cuenta que ya la mayoría de pacientes que tienen COVID ahora y están vacunados presentan síntomas leves. El mensaje que yo podría dar a la población sanlorenceña es que se vacune, se aplique su tercera dosis porque es muy, muy importante para cuidar nuestra salud. Vemos que el primer mandatario de aquí del Cantón ha venido a realizarse la tercera dosis, poniendo el ejemplo. Sí, también nosotros como equipo de salud estamos al día con nuestras vacunas y es muy importante que, como usted dijo, el primer mandatario de acá de San Lorenzo y nosotros como equipo de salud demos el ejemplo para que así la población se vacune constantemente. ¿Mensaje a la ciudadanía en general? La vacunación es muy, muy importante. Evita lo que es las manifestaciones clínicas o las sintomatologías complicadas en lo que es COVID. Entonces acudan a vacunarse, existen varios puntos de vacunación aquí dentro de lo que es San Lorenzo. La vacuna es gratis, lo más importante. De esta manera llegamos a usted dándole a conocer todo lo que se viene realizando desde la página de la alcaldía, encabezada por nuestro máximo líder, Glenn Arroyo Carvache. Reporto para ustedes, Ángel Ávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!